Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Programación con ASP.NET MVC5 y Lenguaje de Programación C Sharp Nivel Básico que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos viendo un ejemplo de como podríamos hacer para registrar utilizando otros HTML helpers tales como los radio buttons, tales como los combo box, las cajas de texto tipo memo es decir las áreas de texto, ok? Entonces aquí estamos tratando de dar un ejemplo de como se utilizan dichos controles y a la vez ver como desde el mismo formulario llamamos a una acción de un controlador determinado es decir, aquí vamos a llamar a visualizar registro de principal, ok? del controlador principal Bien, entonces vamos a continuar nuestro formulario acá con un HTML helper, label, ok? que nos diga ingrese los datos solicitados ok? aquí le vamos a colocar un punto y coma aquí ahí está label colocamos acá un párrafo donde solicitamos el nombre arroba HTML punto textbox y pasamos dentro de paréntesis a txt nombre uno similar hacemos para el correo correo y cambiamos aquí simplemente a txt correo listo vamos ahora con la contraseña vamos a ver contraseña recuerda recuérdate que la contraseña es tipo password ok? password txt password acá le colocamos verifique contraseña txt veripassword vamos a llamarlo así ok? vamos a colocar entonces uno de los HTML helpers nuevo que sería recordatorio en el caso de perder la contraseña ok? y utilizamos un HTML que es el del text area ok? aquí tenemos una particularidad de que él me pide el nombre y yo también le puedo dejar una cadena vacía para que lo inicialice entonces aquí sería txt recordar voy a llamarlo así vamos ahora con el radio button el radio button se utiliza mucho para la parte de sexo ok? y ve como funciona aquí el radio button vamos a borrar aquí esto radio button ve le tengo que colocar aquí dos valores el rdb radio button sexo que sería el nombre del control como tal y aquí su primer valor que sería masculino aquí lo que va a visualizar masculino y bueno me voy a hacer una copia aquí de este mismo radio button o de este mismo html helper pero para acá abajo un momentico aquí esto le pertenece a este señor y aquí viene el radio button pero para femenino y sustituyo aquí ok voy guardando vamos ahora para el estado civil que este va a ser un drop down list estado civil aquí le voy a colocar un chk estado voy a llamarlo así y acá la variable que se va a llamar opciones que esta variable todavía no está siendo utilizada ok? se decía que aquí vamos a cambiar este textarea por el drop down list por el drop down list por el drop down list esto ok aquí voy a colocar otro html helper que sería arroba arroba html punto checkbox voy a utilizar aquí vamos a colocarle algo si ven nota aquí se me pasó por alto drop down list ddl estado aquí se va a shk 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 términos 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 esta es la opción que va dentro de comillas dobles le vamos a colocar por defecto le vamos a colocar por defecto falso y un texto que diga esta de acuerdo con los términos listo por último un párrafo que nos diga el input el botoncito put type vamos a despegar esto un poquito igual a submit value enviar o registrar y de esta forma tenemos entonces la parte de la vista pero una cosa luego de haber finalizado esto tenemos otras cositas más que hacer es decir en primer lugar aquí tengo a opciones subrayada aquí es donde voy a codificar la parte de opciones 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 ok esta es una lista que vamos a colocar aquí en el drop down list de datos predefinidos como el estado civil soltero casado divorciado viudo ok luego de aquí tenemos que irnos a la parte de la codificación aquí en principal de visualizar registro en visualizar registro vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos acá con la parte del acá arriba con la parte de el visualizar datos donde vamos a tomar unas decisiones y vamos a retornar a una u otra vista y aquí entra en juego otra vista que sería la vista final para que este formulario pueda trabajar como debe ser entonces aquí tenemos otros html helpers además de los que ya conocíamos como el begin form el label el text box y el password tenemos entonces como nuevos a text area tenemos a radio button ok a drop down list y a check box comenzaremos a ver su funcionamiento a partir del video número 36 de esta serie un abrazo y hasta entonces